DJ Snoop, man, nunca me había sentido así, esto si es algo bien, pero el tan bonito que se siente, que no quiero que termine, y esta el problema. I ain't seen you, for so long, I need to feel you, I'm being the real you, not the one described to me, in a song, I didn't know. Destino, destino, dime que vas a hacer, porque ahora con un babe me siento muy bien. Destino, destino, dime que pasará, porque ahora sin un babe ya no puedo estar. Destino, destino, dime que vas a hacer, porque ahora con un babe me siento muy bien. Destino, destino, dime que pasará, porque ahora sin un babe ya no puedo estar. Ahora todo es lindo, ahora todo es nice, espero que así sea, no vaya a terminar. Me llama en la mañana y me levanta el alma, y si el día es difícil, lo tomo con calma. Un mensaje de texto, con corazoncitos, pensaba que eso era cursi, pero ahora es muy lindo. Me eleva el ego, me infla de alegría, y estoy pensando en ti, de mañana, noche y día. Ahora todo es lindo, ahora todo es nice, espero que así sea, no vaya a terminar. I can't live without your kisses, you are my perfect weather. I know for sure, my shorty, you like to feel me, baby. My heart is falling away, if you with me don't stay. And I begin to have an ugly mess up day, don't enter me your kisses, like I'm just a toy. Come on, baby, this makes them love. Want to give you what you deserve, happiness, kisses and love. And I like super, I'ma treat you real nice With passionate kisses, like a sharpshooter That never misses, I'ma take care of you Until the break of dawn, and you will say I'm happy Give me some more, I love you so much I want you to know, I can live without your kisses That's for sure, I love you so much I want you to know, I can live without you babe That's for sure Destino, destino, dime que vas a hacer Porque ahora con babe, me siento muy bien